Esto es PR, aquí todo el mundo tiene corta, aquí todo el mundo mata gente, en la calle está activa la guardia nacional, pero ya es muy tarde, porque nos convertimos en musulmanes y nos vamos a ver el control. Este es derrimir más esperado, para la gente que nos apoya, de caserío, barriada, los que o sea, los que violean en la calle y se ofrecen el peso en la pista, vamos a ser chavos, hagan dinero, oye, escúchame, vívetela, y miras que soy real, cabrón. Es que me encanta esta vida, te lo dije, me gusta el dinero fácil, me paro en el medio del casa, es muerto que inesta cable y pendiente, a Juan Domingo que ellos me corren, por eso cuando gritan agua, sumo y muerto por el toilet, viviendo en guerra los chamaquitos en la azotea con un AK, nunca han dado un tiro, pero por miedo, cojiste, matan, el bizcocho es grande y tienen hambre, y me dicen, Macapá, te apelao, mejor que me maten. Te salgo a casar con la Klo, 50 pene en la gaveta del sonata, no me llevo la FN, se me nota la culata, voy entre la alcacería y aquella, que el bicho de mierda este no sale ni a comer, estoy bien baldú, la pichadera voy a capear, ya lo tengo ubicado, este cabrón se va a quedar, sigo kickeando, a él le pido una y una, él me dice allá, saco la Klo y le contesto. Viste, que los bichos te llaman. Original bandara, baby Johnny, en que nadie para, me fumo un cuarrel con Magic, like a Rastafara, abrio, nigga, bombo club, siempre ready por mi blog, y al que se ponga bruto fácil, lo derrito con mi globo. No disimulo, no monto nebulas ni los seteos, se metieron pa' mi barrio y racata quedaron feos, no les creo, que hay arreglos, chorros de cabrones, pónganse pa' mi que este tipo a ustedes les paga muerteo, y dime el que te parece, el agua con paseo, ya la Klo tiene el chip, papi yo no falta meo, la fuleta es la derecha, y el blon esta en la izquierda, tu me estas roncando a mi socio, yo no como mierda. Y solo en el family. Hey, yo ando ready con mi globo, y con el chipopote puesto, fumándome un blon sin el cinturón puesto, el carro sin mal verte y la tabla y ya da gente, pa' cuando te piquemos darte treinta en la frente, la gente nos ven y se meten pa' su casa, porque cargamos las que el otro pasa, que pasa, aquí todos somos de caché caché, andamos por los de la Dali y los de MH, la avenida tembla cada vez que salimos, todo lo que cantamos es porque lo vivimos, nosotros casamos todos con fuletes, en mi están FN y Glo con chipetes. Con mi black, black, siempre ready con mi globo, vengo ready con mi black, black, vacilando con mi combo, pero... Fumándome un blunt, 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 fumándome un globo, y ready para la calle. Estoy cansando con tropez y ahora ando con una onza de creepy, con los diez blobes de hate que me sobraron para el ritmo y el problemático es que esté endemoniado como el exorcista, no te duermas desde chamaquito, corro tú a la pista, siempre tengo una glos sencilla con un peine 15 y la otra con chip montao' y un peine 30 para irme, como dije, tengo enemis, sicarios y me llamaron, que los vieron entrando pa'l shopping y que se bajaron. Rendo un leño, monto un peliculeo, cojo las gafas, me las pongo, no son chistes, por mi kiosco no respondo, me puesto la gorra, me bajo el carro, cojo la corta, un fuletazo y te saco el mundo. Me levanto de mi cama, me siento en la ventana al mirar el mundo, con una pista de voz, corriendo observo el panorama, me da musa, cuando me cae arriba no hay excusa, es como si yo estuviera flotando en un pentagrama. Me pongo a pensar en lo que tengo y que no tengo pana, que todos se me han pegado por la pauta y por la fama, por eso en nadie confío y siempre velo en mi espalda, solo ando con mi glock, me avisa si quiere escucharla. Ella no me fantamea en el momento de la acción, mucho menos se me tranca cuando me siente en tensión. Pero sigo relax y me termina y aunque no fumo, 35 segundos en la pista y está botando uno. Vives como teca tu adicto analizando planos y la pólvora se enciende al destruir tu vida hermano. Caminando de la mano lo malo percibe y gano, te despego el cuero cabelludo con el kit descano. Vos que chopa black dressing y descuare el accesorio, ni cloniado igual que yo saliendo del laboratorio. Es un mameyote, hace que la tinta se brote, necesita cualifique pa' que las vocales floten. Dile Roddy, Nike y Magic con la black y black bloques. Con nación, agua y plata, producto en todos los bloques. Compromiso, mercancía, se tiende el guaniqueque. Te adorno las caretes, cicatrices y desboquetas. Ando con Lele, extinguiendo y limpiando todos los rieles. Esta no es punta chinita, no paseo corte pelea y la verde bomba. Al día el terror se la inveta con la muña pegajosa que en la boca le diseta. Brother, déjase la caer. Papi, yo soy un zorro, todos me temen, pregunto a la roco. Salgo pa' la disco, arrebatado tres pepas en el coco. Y en la fila, me invento un truco para la vera. Amarro la glock con la cubana en la espalda y pasó con ficha, no me crees. A los bonzeres la entrada, les gané. Me vieron cara, el huele bricho y dos se comieron el fake. Pido un trago y veo en la barra el tipo que ando buscando. Saco el otro Philly que por el camino ando en Rolando. Me la acerco, le pido un lighter pa' prenderle el leño. Y el tipo cuando me ve, se le fue la nota de palco. Me doy dos cachas, yo bien, hijo de puta. No fue también saqué la glock de la espalda y allí mismo le mandé. Si lo vieran corriendo como pute caserío. Y embarrado debajo de una mesa el DJ de la disco. Y gritaba ese es el pargo, matando la liga en el fucking rhythm. Y corran porque es la pesadilla. Diablo que abusador, nosotros sí que mandamos. Solo yo me fumo mi glock. Siempre ready con mi glock. Con mi glock, glock. Siempre ready con mi glock. Cuando ready con mi glock, glock. Vacilando con mi combo, pero... Fumándome un glock, glock. Fumándome un glock. Y de aquí pa' la calle. Joker, el alma de todo. D.O.C. el pargo. Mago, oíte. Mala mía que estoy arrebatado. Mago, oíte papi. El del momento. El control. Los dueños del área metro. Genio y Baby Johnny. Los mutantes. Ok. Lele. El alma secreta. Ina Khan. El dueño del canto. Ey, yo, Magi. Todo ya sigue siendo el terror. Boss. El de la fucking pizza, papi. Es más pautado que tú. Y me lo ayudo. Oye. Esto sí que patea. Esto es bien sencillo. Ahora se escucha. Tú no le puedes llevar la contraria. A los que tienen el poder. Porque si no te vas a morir. Y tú lo sabes. Déjate llevar papi. Cómo te escucho ahora, eh. Ingenio y el toa. El lago. Candel. Reisito. Campanilla. MK47. Oye. Spider. No se oigan cuando esté lloviendo. Porque se pueden romper. Ustedes son cantantes de cartón. En. En. En.